Música Si un ojo me tiene mal, tú solo te equivocaste sabiendo quién era yo, aceptaste ser mi amante. Ahora andas a asustar con la soledad de tu pueblo y tu amor. Música Y esta tierra es mentira, ya se abriga en tu viento, a mí quisiste arreglar y escogiste mal momento. Hoy tienes gracia de vivir, porque estoy comprometido. Música La que se queda a la sierra y la que se va dormido, por el raso sobre el viento, mi amor le brinda un suspiro. Música 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 Música